Vamos, pastores, vamos, vamos a Belén A ver en aquel niño, la gloria me le ve A ver en aquel niño, la gloria me le ve La gloria me le ve La gloria me le ve Este precioso niño, yo me muero por él Sus ojitos me encantan, su boquita también El pelo no acaricia, la madre mirele Y los dos estaciados, contemplar a aquel ser Contemplar a aquel ser Vamos, pastores, vamos, vamos a Belén A ver en aquel niño, la gloria me le ve A ver en aquel niño, la gloria me le ve La gloria me le ve La gloria me le ve Esta me dio el chiquito, que nunca podía ser Que su belleza con él, de las pies del pincel Pues el eterno padre, con inmenso poder Hizo que el hijo fuera Inmenso como él Inmenso como él Vamos, pastores, vamos, vamos a Belén A ver en aquel niño, la gloria me le ve A ver en aquel niño, la gloria me le ve La gloria me le ve La gloria me le ve Gracias.